Hola, bienvenidos a mi canal Lorentix. No olvides que ahora los miércoles y sábados estoy subiendo videos nuevos. Hoy vamos a preparar un riquísimo guacamole muy rápido. Acá tenemos los ingredientes. Culantro picado, hoy uso rocoto, limón, el aguacate o la palta, como le llamamos en mi país, sal, pimienta, un recipiente hondo, tomate picadito en cuadritos y cebolla de preferencia roja, también picadita en cuadritos. Primero le vamos a eliminar la cáscara a nuestra palta. Con un tenedor nos vamos a ayudar y vamos a aplastar toda la palta. Esto ya depende de ti. A mí, en mi caso, me encanta sentir trocitos de palta en el guacamole. Entonces la aplasto que esté semi puré, como una cremita, y también donde yo pueda encontrar trocitos de palta. Este es opcional. Ahora le vamos a agregar nuestras hojitas frescas de culantro, que están picaditas, seguidamente del tomate. Todo está picado en cuadritos. Ahora le vamos a agregar la cebolla. Y vamos a mover todo muy bien para que todo esto se incorpore junto con la palta. Ahora le vamos a agregar ají. Yo dije que tenía rocoto. Rocoto es de mi país también, Perú. Pero le puedes poner jalapeñas o cualquier ají que tengas tú a la mano en tu casa. Ahora le vamos a exprimir el jugo de un limón. En realidad yo siempre uso el verde, el limón verde, pero si quieres o tienes, puedes usar el amarillo también y me cuentas a qué sabe, ¿no? Aunque es un poquito más dulce. Le vamos a agregar aquí sal y pimienta. Y vamos a mover todo bien para que se incorpore esto último que hemos puesto, el limón, la sal y la pimienta. El limón le va a dar soltura y va a ayudar a que el aguacate o la palta no se ponga oscurita, porque siempre se pone media negrita. Acá tenemos chips de los que vienen en bolsa, que son tortillas de harina fritas. Y tengo un recipiente más pequeño aquí donde vamos a vaciar un poco de nuestro guacamole para llevar a la mesa junto con chips y servirnos. A mí me encanta hacer guacamole en la casa cuando vemos películas, cuando viene alguien a visitarnos o cuando vamos a algún lugar y nos antojamos, pues llevo y picamos siempre. Me encanta, nadie me enseñó. Es lo que yo como en el restaurante cuando voy a los restaurantes mexicanos. Me encanta guacamole, a quien no. Y así que es una receta mexicana que le estoy haciendo con mucho cariño y bastante respeto. Si eres mexicano ya estás viendo este video. Yo soy peruana y si la receta original de guacamole no es así, por favor, mándamela, escríbeme un comentario, mándame un email, dime cómo es y me encantaría probar la receta original. Bueno, espero les haya gustado mucho esta receta. Es fácil y riquísima, créanme. Si te gustó, hazla, mándame una foto, ya sabes, por Facebook y acá te dejo todos los ingredientes. No olvides de suscribirte, nos vemos, hasta la próxima.